La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes, la verdad que es emocionante tan solo hablar de la palabra del Señor o a ustedes. Y hoy la verdad que sentía mucho en mi corazón declarar estas victorias sobre la vida que estaba con nosotros. Y vamos a estudiar, vamos a ir estudiando Génesis, que ha estado genial, no sé si usted le ha gustado, ahora todo el libro completo, vamos a estar en Génesis 35, si me acompañan ahora con las aplicaciones es mucho más sencillo, ustedes tienen un papel que me gusta a mí, aquí está, ya llegamos. Y quería tal vez comenzar, hay un pasaje, uno de los versículos que aparece seguido en la Biblia que dice porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y comienza a notar las anécdotas que lleva eso, y me puse a pensar, ¿será que mi vida es digna de que el Señor algún día diga, el Dios de Rafa, el Dios de Póngale su nombre? Y me impactó, dije, porque a veces pensamos, ah, la verdad es que esos personajes, si te ves hasta los ponemos en un pedestal, ciertamente por el nivel de fe y las acciones que hicieron, pero ahora estudiando a Jacob, yo me quedé pensando, dije, bueno, o sea, todo lo que vivió, todo lo que hizo, y no dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sino aún más adelante en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, dice de Jacob, o sea, amándolo como es, y tal vez yo quería comenzar con eso, diciéndote, el Señor te ama como sos, Él te ama por ser tu hijo, no por lo que has hecho o dejado de hacer, y por eso quiero comenzar con el primer versículo, y un poco el tema que queremos hablar hoy es sostener la victoria, ¿se acuerdan? Ya había mostrado en capítulos anteriores, en 32, cuando tiene ese encuentro, Jacob con el ángel del Señor, le cambia el nombre, y luego se encuentra con Esaú y dan las victorias, pero hoy quería enfocarme en eso, en sostener la victoria, porque no es de que el Señor te dé una promesa y entonces, ya está, se arregló la vida, ya con eso me amplio y vamos para adelante, sino que es sostenerla, día con día, proceso tras proceso, entonces el primer punto que quería compartirles es, para sostener la victoria es necesario consagrarme completamente a Dios y enterrar cualquier otro Dios, leemos en el versículo 1 al 4, entonces dijo, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita ahí, esa parte solo déjeme repetirla muy brevemente, porque siento que alguien está volviendo a escuchar eso en su corazón, es un momento que te levantes, que subas a la casa de Dios y que habites ahí, haz ahí un altar a Dios que se te apareció cuando huías ante tu hermano Esaú, entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, que tal los dioses extranjeros que hay entre vosotros purificados y mudados de los vestidos, levantémonos y subamos a Betel, y ahí le haré un altar a Dios quien me respondió en el día de mi angustia, y que haya estado conmigo en el camino por donde he andado, entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder, y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquema. Si quieres sostener la victoria, es necesario consagrarte completamente en ese Señor, ¿y qué quiere decir consagrarte? Es buscarlo, con esa pasión, todos los días. Yo hace poco, me compartían una, una anécdota, de cómo los papás, comenzaron a tener ese vínculo con sus hijos, ¿verdad? Y como saben, estoy disfrutando ahorita de esta etapa, y me pegó porque decía, nunca, nunca salga de tu casa, aunque esté dormidito, desarrobe decirlo, estar un poquito con tu hijo. Dije, sí, o sea, es cierto, eso es por las carreras de la vida, se nos olvida, son los más importantes. Nandi, mi esposa a veces me alegra, ala, es que hoy te fuiste y no me diste un besito, dije, ala, no, pues estás súper dormida, sí, pero igual siempre dame un besito. Y yo, como, muy bien, entonces te voy a despertar, ¿verdad? Pero me cala esa necesidad, a veces que estamos, y yo un día paso al revés y dije, ala, no te despediste de mí. Dije, ah, viste cómo se siente, ¿verdad? Yo quiero traerle la pregunta esa, ¿y cómo va así con nuestro Señor? Y no es solo, ahí está las carreras, o a ustedes, y bueno, ya, señor, ayúdeme mi día, bueno, andá, órale, vamos. Solo, tener esa intimidad con el Señor, por así decirlo, darle ese besito al Señor, decir, Señor, hoy solo quiero abrazarte, quiero besarte, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi Padre, entonces, repetimos, levántate, sube a la casa del Señor, tener esa comunión con Él, y habita ahí, pasemos tiempo con el Señor, quitar los dioses extranjeros que hay entre vosotros, esta parte me pegó a ustedes, porque, estamos hablando otra vez de Jacob, del Dios de Adán, de Isaac, y de Jacob, de uno de los patriarcas, y entonces les pasa como a mí, que podemos llegar a un nivel de arrogancia, donde decimos, pues no, pero nosotros, yo, ahora que ya dejé mis adicciones, usualmente nos enfocamos en las visibles, pero, ¿qué hay de la lengua? ¿Qué hay de ese temor, y ese afán por el dinero? Ay, si tengo que acumular un poco más, ya no tengo ese estrés. ¿Qué hay de esa aprobación, que buscamos en los hombres? ¿Qué hay de ahí? Varias cosas, y, y, algo que me impresiona a ustedes, ¿se acuerdan en el momento con Labán? Cuando Labán está buscando sus, sus, sus dioses, y fue Raquel que los escondió, o sea, desde ahí, estaban cargando a su, de acá, ya pasó el tiempo, y Jacob estaba consciente, puede ser que tú estés consciente, de ciertos dioses que hay en tu casa, y simplemente no los has querido enfrentar, porque, sabes que Dios está contigo, o a veces te preocupa, lo que va a pasar, pero es el momento de agarrarnos y decir, bueno, ya, toca limpieza, hoy, toca limpieza, tenemos que agarrar cualquier, cosa, que se pueda interponer entre tú y Dios, y quiero contarles, no sé si les había contado a alguno de ustedes, en mi primer año de matrimonio, la verdad que Dios nos ha bendecido, con un matrimonio muy lindo, con mi esposa, y dice, me dijo, sos el ser humano que más amo, pero el Señor, me comenzó a hablar en sueños, tres noches de vidas, que nadie se moría, me dijo, entregame, y le decía, señor, no, no, no te lo voy a entregar, no, aún, y también va a sonar chistoso, pero yo llorando, le decía, no, el Señor, llévate a mi hermano si quieres, pero me dejó al anónimo, le decía, más sabes qué, llévame a mí, más sabes qué, y yo dije, como Abraham negoció, ya tal vez al rato logró negociar, a los dos juntos, pues, y noche a la noche, me decía, entregamela, ella es mía, y me la voy a llevar, o sea, no era, yo no lo sentía como una prueba, tal vez como Abraham, como Isaac, o no a ustedes, yo le entendía que nadie se iba a morir, y el tercer día, y me recuerdo que no fui a la oficina, porque estaba demasiado angustiada, me quedé orando, y derramado, o sea, y el Señor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si tuviste promesas de este matrimonio, ¿por qué? y peleándome, hasta que le dije, Señor, está bien pues, solo te encargo yo, porque yo no sé cómo le voy a entrar, pues, y llego a una paz, se lo digo porque a veces, puede ser nuestros hijos, puede ser un título, pero ¿cuáles son los dioses? y creo que a este nivel de liderazgo, tenemos que escudriñar de una manera muy profunda, ¿verdad ustedes? muy profunda, ¿cuáles son aquellos problemas que nos traen a nuestro corazón? y los invito a indagar, a preguntar a nuestra pareja, a decir, mira, analizarme, o sea, tú que me ves desde afuera, ¿qué has visto en mi corazón? con los hijos, con los padres, con los pastores, mira, ¿quiero realmente ser santo? si es que realmente queremos serlo, ¿verdad ustedes? realmente, buscar ese nivel de santidad, de decir, wow, sos semejante a Jesús, comparemos contra Cristo, y busquemos las brechas, y ahí vamos a tener un gran camino, para ir evolucionando, y decir, purificados, y mudados los vestidos, que eso también quiere decir, entregar los pecados, acá han sido referencias, ¿verdad que en el pasaje anterior, Simeón y Nebí, fueron a, a atacar, y Jacob estaba angustiado, por lo que habían hecho, y se iban a rezar contra ellos, y este pasaje, Jesús me decía, que pecado tal vez hiciste en el pasado, ya no lo estás haciendo, pero no lo has llevado al Señor, y no te has arrepentido, decir Señor, eso que hice, estuvo mal, o no, ya pasó, igual, ya pasó, ya había las consecuencias, ya pasó, algo son las consecuencias, otro es como restablecer, esta relación con el Señor, decirle Señor, perdóname, perdóname por lo que he hecho, perdóname, porque ya casi me bajo del carro, a pelearme con el Señor, perdón, perdón, porque lo que dije acá, no fue edificante, no es que haya hecho algo malo, simplemente no fue edificante, pero mantenernos, si nos mantenemos habitando, en la casa del Señor, el Espíritu Santo nos va a reerguir, ¿verdad ustedes? Y quiero repetirles nuevamente, levántate, sube a Betel, y habita ahí, y hay una parte que me encanta, que es, ese deseo de vivir con el Señor, o sea, Betel para nosotros no es una posada, es nuestro hogar, no lo tomemos como, ah, voy a pasar la gasolinera, para así conseguir, no, es un estilo de vida, el que lo vamos a mantener con él, el segundo punto para sostener, la victoria, es tener justamente una relación, profunda con Dios, profunda, y dice, del 5 al 7, al proseguir el viaje, hubo gran terror en las ciudades alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Japón, y Jacob llegó a la luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que estaba con él, y dedicó ahí un altar, y llamó al lugar, el Betel, porque ahí, Dios se lo había manifestado, cuando vivía de su hermano, sabemos, ya lo hemos estudiado, Bet, en el lebreo, que es la casa, que es la letra B, el Dios, el Betel, casa de Dios, pero dice, el Betel, es decir, el Dios de la casa de Dios, y esa parte me pegó, porque dije, pues llegué a qué repetitivo, aparte de eso, pero él ahí para decir, si es la casa de Dios, pero, él quiere tener un encuentro, con Dios, no con la casa, no sé si me explico, es tener una relación, con ese Dios, no se trata, apliquemoslo físicamente, no se trata solo de vivir a la iglesia, por supuesto, la iglesia es la casa de Dios, pero es tener una relación con Él, mi objetivo no es la iglesia, mi objetivo es encontrarme con Él, nosotros tenemos un pequeño chat de amigos, donde oramos intensamente, para tener un encuentro con el Señor, todos los días, y sentirlo, y no solo sentir un desterito, sino tener un encuentro con el Señor, pero anhelarlo en tu corazón, porque no va a ser, que nos estemos apoyando, nuestra propia experiencia, para nuestros proyectos, para lo que podemos hacer, ¿no? a ustedes, y quería, enfatizarle en esto, de que, cuando Jacob, se acuerdan cuando sale, que él tenía temor, decía, pucha, nosotros no somos muchos, nos van a venir a matar, por lo que hicimos, y luego el Señor, como nos revierte, dice que los que tenían alrededor, tenían temor de ellos, no se trata para que uno, han dicho, bueno, ya llegué, tengo mi miedo, porque yo vengo con Dios, y vámonos, sino es omiterse ante Él, y ahí me pega, creo que el Señor, me ha estado llevando a ustedes, y quería compartírselos, a un momento donde, te enganchas, te conectas, tanto con el Señor, que realmente mueres a ti mismo, cuando uno está diciendo, bueno, ahora sí voy con todo, no saben con quién se metieron, y vamos, 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 hasta cambiar nuestro lenguaje, decir, el Señor va, a través de mí, el Señor va a hacer esto, el Señor va a decir esto, el Señor es Señor, porque el centro de nuestra vida, tiene que ser el Señor, para que entonces, podamos decir, que es el Dios, de nosotros, esto es lo que tenía Jacob, cuando uno ve su vida, si uno lo ve, en contexto actual, uno diría, el chaval, no es tan hombre de Dios, pero lo que importa, o sea, lo que el Señor te agarra, es ese deseo en tu corazón, de anclarte a Él, de tener relación profunda con Él, de conocer más de Él, de simplemente pasar tiempo juntos, y agarremos el clásico ejemplo, estoy seguro que muchos de ustedes, han aconsejado a parejas de novios, recién casados, que dicen, chaval, disfruten su tiempo, para el cine en la tose, si se quieren ir a pasar la antigua valla, hagan lo que quieran, enamórense, disfrútenlo, ¿cuántas veces, yo lo que quiero hacer es esta invitación, para con Dios, estás disfrutando del tiempo con el Señor, o usualmente solo es, pura junta reactiva, que solo es ver problemas, decisiones, y pam, 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 y con agenda, cha, 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 o simplemente te deleitas en Él, y por supuesto, en el momento de angustia, llegas con Él, como un hijo, y te anclas, y dices Señor, Tú eres mi todo, Tú eres mi todo, ayúdame, sé de vivir, que sea para Tu gloria, y sé de morir, que sea para Tu gloria, pero nos sujetamos a Él, y eso es lo que queremos sacar, con Jacob, el Señor le dice, ya es momento que regreses, y siento muy fuerte compartir, porque sé que hay alguien, o varias personas acá, que es momento que pases, de donde estás, a cumplir la promesa que Dios te dio, a Jacob no lo habían llamado, a la tierra donde estaba, que se me ha de salir, de donde lo habían llamado, a Canaán, y él no estaba llegando, y el Señor le dice, bueno, ¿qué pasa? vamos, ya es momento de regresar, al plan original, y eso es lo que quiero decirte, vas a llegar al plan original, a través de una relación, profunda con el Señor, entonces, para sostener la victoria, recapitulando un poco, es necesario consagrarme, completamente a Dios, completamente, y enterrar cualquier otro Dios, tener una relación, profunda con Dios, y el número tres, insistir en la identidad, y las promesas, que Dios me ha dado, si me acompañan, estamos en el versículo 8, y murió Débora, noderiza de Rebeca, y fue sepultada, al pie de Betén, debajo de la encina, y esta fue llamada, Alom Bakut, y Dios, se apareció de nuevo a Jacob, cuando volvió de Padán, Aram, y lo bendió, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, y ponle atención, a los verbos, al típico verbo, tu nombre es Jacob, no te llamarás, más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel, también le dijo Dios, yo soy, y Dios Todopoderoso, se fecunda y multiplicarte, una nación, y una multitud de naciones, vendrán de ti, y reyes, andrán de tus lomos, y la tierra, que iría a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y daré a tierra, a tu descendencia, después de ti, entonces Dios subió de su lado, en el lugar donde había hablado con él, Jacob erigió un pilar, en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una alivación, y también derramó sobre él a Sente, y Jacob le puso el nombre de Betel, al lugar donde Dios había hablado con él, esta parte me encanta, ¿se acuerdan? en el 32 ya habíamos estudiado, cuando tienes encuentro con el Señor, y el Señor por primera vez le cambia el nombre, y aquí viene a recordárselo, y lo que quiero, con esto para sostener la victoria, puede ser que el Señor te ha dado una promesa, y puede ser, como vamos a ver en los capítulos posteriores, que sea como José, que vas a gobernar, que tus hermanos van a estar ante ti, tu papá, pero te encuentras en la cárcel, y dices, algo no me está cuadrando, el Señor te invita a recordarte de tu identidad, ¿qué es lo que te dije? ¿qué es lo que te dije? porque primero el Señor lo que quiere es reforzarte de tu identidad, no es lo que haces, lo que puedes hacer, o lo que dejaste de hacer, es quien eres, y el problema es, que a veces no nos las creemos, siempre hemos dado ese ejemplo, para tratar de capitalizarlo, con los hijos de Bill Gates, ¿no es verdad ustedes? y dicen, chao, te voy a comprar a Guatemala, tú puedes comprar el mundo, porque es el hijo de Dios, pero a veces no nos lo creemos, y el Señor te pasa por esas pruebas, donde no te queda más remedio que creerlo, decir, era cierto, era cierto, yo soy el que soy, yo realmente soy un vencedor, soy el que lucha con Dios, y vence, yo no sé que nuevo nombre te ha dado el Señor, pero, creo que te lo recuerdes, y te lo recuerdes seguido, yo siempre hago el ejemplo, ahorita, estaba estudiando, por supuesto, no he escuchado de educación, de hijos, ¿verdad ustedes? y dice, ¿cómo hay que reforzarles, y reforzarles, y reforzarles su identidad? ¿pero qué tanto lo hacemos con nosotros mismos? y, no sé qué te funciona a ti, ponte en el espejo de la mañana, ponte en la oficina un cuadrito, que te recuerde cuál es tu identidad en Cristo, es decir, estoy actuando, como quien soy, como me diseño el Señor, porque nuevamente, saliendo, del capítulo 34, Jacob tenía miedo, que lo fueran a matar, o sea, ya tenía, usted tuvo miedo, pero su hermano lo iba a matar, tuvo miedo, huyendo de la verdad, y ahora, viene y correo de la verdad, y puede ser que, otra vez, que tú estés siendo enfrentado, en ciertas situaciones, donde lo que gritó, es que te recuerdes, quién eres, en el Señor, y no quiere decir, de que siempre va a salir, todo como tú quieres, solo quiere decir, de que vas a estar, alineado completamente, a tu identidad, a tu identidad con Cristo, luego también quería, recordarles, ¿se acuerdan? en el capítulo 32, cuando le dicen, están peleando, y le dicen, bueno, serás tu nombre Israel, y viene Jacob y le dice, declárame ahora tú tu nombre, y que simplemente pasa otra historia, y nunca se lo dice, ahora, solo quiero que le damos otra vez, en el versículo 10, y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel, y le puso el nombre de Israel, también le dijo Dios, yo soy, el Dios Todopoderoso, yo soy, el que todo lo puede, tu nombre es Israel, el que ha peleado, y vencido con Dios, y quien es Dios, el Dios Todopoderoso, entonces, lo que quiero vincularte es, tu identidad está estrictamente vinculada, a la de Dios, porque, si agarramos Israel, el que vence, con Dios, pero que valor le das tú a Dios, porque si es, un valor muy bajo, entonces, ¿sos vencedor de qué? pero si le das un valor muy alto, automáticamente, tu identidad sube, sube de nivel, entonces, lo que quiero decirte es, sabemos que, varios de ustedes tienen, el nuevo nombre bíblico, tienen nuevos nombres, de características, pero esa característica, ese nuevo nombre, no tiene sentido, si no lo vinculas, a Dios, y esta parte, quiero tal vez recapitularla, porque a mí me, me impactó, cuando lo entendía, yo, uno de mis nombres, es José, y dije, ah, la verdad, ahí vamos a, pasar unos periodos, un poco duros, pero ni modo, con todo, pero el Señor, me comentaba mucho, era, por ese, labor, que me ha dado, de traer a mis hermanos, literalmente, al Señor, y involucrarlos, y meterlos, y yo digo, ¿por qué funcionó lo de José? porque él estaba vinculado, con el Señor, aún en las tentaciones, más fuertes, él estaba vinculado, con Dios, y él sabía, quién era su Dios, lo que quiero preguntarte es, ¿realmente sabes, quién es Dios? y no lo digo, de una manera sencilla, así, el Dios creador, pero, realmente, estás consciente, de quién es Él, ahorita que venía, de camino, justamente venía, escuchando a Ronnie, en una pléica, que creo que fue, en esta serie, donde hablaba, del arco iris, ¿va ustedes? te voy a hacer una pregunta, ¿tú te emocionas, cuando ves un arco iris? y dices, ah, qué chile, era el efecto físico, o dices, wow, es como cuando tu esposa, se va a pulir, sonido de compromiso, porque te está recordando, el pacto que hizo contigo, y cuando tú lo ves, te recuerdas de eso, o es, ah, eso fue con Noé, como que no me aplicara, o cuando ves, cualquier cosa, cuando ves, simplemente deleitas, te emocionas, de sobremanera, y dices, wow, este es mi Dios, y me ha dado el privilegio, de llamarme por mi nombre, me encantan estos documentales, en Netflix, donde hablan, eh, la parte biológica, astronómica, del universo, del mundo, y todo, yo digo, tal vez mi reacción fue, wow, qué chiquitos somos, con el famoso censo, 14 millones, 15 millones, 20 millones, eso, un montón, somos un montón, solo quiero que te pongas a pensar, en Guatemala hay 14 millones, es un montón de gente, muchísima gente, y Dios te llama por nombre, ahora agarra tal vez el mundo, ya no me recuerdo bien, cuántos billones éramos, creo que 6 o 7, una cosa así, 6 o 7 billones de personas, que estamos vivos actualmente, sin contar todos los que, ya no están, y los que han de por venir, de todos ellos, el Señor te conoce por nombre, ahora agarremos, la galaxia, la cantidad de estrellas que hay, y a mí me encanta cuando hacen las dimensiones, y uno se, como te dice, para relativizar, de qué tamaño sos, con respecto a la tierra, con respecto al universo, no es nada, y dentro de eso, el Señor te llama por tu nombre, qué tan glorioso es eso, si no hay algo, que te quema, y que te dice, wow, realmente no soy merecedor, de tremendo amor, quiero invitarte, a que examines, realmente conoces a Dios, qué nivel, a qué nivel estás poniendo a Dios, lo estás poniendo a un nivel humano, a un nivel psicológico, o realmente llegas a la conclusión, que no le puedes poner nivel, de lo grande y poderoso que es, y que tu identidad, está vinculada a él, entonces, para sostener la victoria, es necesario insistir, en la identidad, y las promesas, que Dios me ha dado, yo le, soy un poco necio, con mis amigos, y conmigo mismo, y con Andy, y quiero invitarlos, de que cada vez, que el Señor, les dé una promesa, escríbanlo, escríbanlo, ayer estuve, hablando con Jorge Diegues, fuimos a almorzar juntos, y yo aprovecho para honrarlo, porque a mí me impresiona, él cómo maneja su empresa, o sea, él realmente, su CEO, es Dios, dice, mira, o sea, que tiene esta decisión, yo solamente, en mi empresa, cuando estamos tomando decisiones, que mil análisis, y que no sé qué, lo cual es correcto, es diligente hacer, pero le, preguntaba a Dios, o sea, santo remedio, señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿hago esto o no lo hago eso? y la respuesta, de los versículos, ustedes, es que, yo me escalofriaba, ayer cuando me contaba, mira, es el básico, Dios me hace el versículo, es como, o sea, pregunta de negocios, si debería o no mover, ciertas operaciones, afuera, o traerlas a Guatemala, el versículo era, mueve tus negocios, afuera del mar, y así como, porque eso es vivir, y tener una comunión con Dios, y le decían, mano, escribilo, escribilo, o sea, y no es para ti, forzosamente, aunque si te ayudan esos periodos, con Nandi hemos tratado de ir, agarrando todas las promesas, que Dios nos ha dado en nuestro matrimonio, y de tiempo en tiempo, lo comenzamos a leer, y nos recordamos, porque acá está que hizo un altar, no sé alguno de ustedes, pero yo últimamente, no he visto que alguien construya su altar, en el jardín, pero el Señor me decía, es solo un recordatorio, para que te recuerdes lo que he hecho por ti, porque lastimosamente somos de memoria muy corta, entonces, yo quiero invitarte a que lo escribas, y que, yo tengo el sueño, que nuestros hijos, que tus hijos, que tus nietos, de la nada van a encontrar el famoso, ah, el famoso libro de los abuelos, de mis papás, y comienzan a leerlo, y decir, wow, estos si eran hombres, mujeres de Dios, el Dios, de mi papá, de mi mamá, y de mis abuelos, ese es el que yo quiero tener ese vínculo, entonces quiero invitarlos, porque, eso es lo que nos está diciendo acá, poniendo esos altars y esos pilares, ¿verdad? Recordémonos, de que Dios lo llama entonces, a Jacob, a regresar a la tierra prometida, y tener esa descendencia, y no podemos dejar de, pensar que esa descendencia es Cristo, y la tierra prometida es el cielo, pero se dan cuenta, en toda la historia de Jacob, él como ha anhelado esas bendiciones, de ser en el linaje de la descendencia, yo me hago, me hice la pregunta, ¿y tú lo buscas así? ¿hay algo en el corazón que te quema? porque dices, yo quiero estar en el linaje, yo quiero ser parte de esta familia, por supuesto es por gracia, pero Jacob lo anhelaba, lo deseaba con todo su corazón, no vaya a ser que seamos como Esaú, porque a veces nos saltamos mucho esas partes, decimos, es Esaú, mala onda, pero ¿cuántas veces nosotros podemos actuar así? no, si yo hijo soy, yo primogénito soy, decía él, eso no te da derecho a no cuidarlo, eso no te da derecho a no anhelarlo, ¿qué tal si somos como Jacob? decís, o sea, vivir continuamente agradecidos por la gracia y misericordia de Dios, el Señor en esta parte me llevaba, ¿se acuerdan cuando Jesús hacía la comparación entre el fariseo? creo que era el publicano cuando oraban, ¿cuál somos nosotros? somos como ese Saúl fariseo, Señor, gracias, porque soy tu hijo, bueno, anda, entonces necesito un cheque, otra vez en blanco, porfa, te encargo, gracias, o llegamos, como Jacobo, como el publicano, Señor, no soy digno ni aún de alzar mi mirada a ti, ten misericordia de mí, con un destello de tu gloria me basta, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor, quiero tener un encuentro contigo? ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? y solo quiero que analice en tu corazón, ¿por qué? ¿qué hay en tu corazón? ¿qué es lo que anhela tu corazón? ah, es que fíjate que ahorita estamos haciendo unos negocios, ah, es que ahorita estamos haciendo no sé qué, yo quiero estar con el Señor, y vivir, no me vayan a malinterpretar con esto, y quiero insistirlo, pero es, qué delicioso, cuando ya no estemos en esta tierra, y cuando estemos en el Señor, o sea, qué delicioso, vamos a llegar al Padre, vamos a convivir eternamente con Él, por supuesto, mientras estemos acá, vivamos para la gloria de Él, pero cuando nos vayamos, a lo que quiero es, ¿qué hay en tu corazón? tal vez son las bendiciones terrenales, como quería Esaú, porque en el momento que se lo quitaron, ahí ya se puso un poco más las pilas, pues las pilas en enojo, ira y todo lo demás, pero eso es lo que anhelaba, las cosas terrenales, es que quiero esto, 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 o Esaú, que era una bendición, y veámoslo de una manera sencilla, eran unas palabras, es lo que quería las palabras, no, es lo que quería, era la bendición espiritual, de habitar con el Señor, todos los días de su vida, ¿cómo estamos viviendo nosotros con eso? ¿verdad ustedes? pues si pasamos al número cuatro, estamos, para sostener la victoria, es necesario consagrarme completamente a Dios, y enterrar cualquier otro Dios, tener una relación profunda con Dios, insistir en la identidad, y las promesas que Dios me ha dado, y el número cuatro, estar consciente de las consecuencias, de mis pecados, si me acompañan a leer del 16, al 20, entonces partieron, de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia, para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz, y tuvo mucha dificultad en su parto, y aconteció que cuando estaba, en lo más duro del parto, la partela le dijo, no temas, porque ahora tienes este otro hijo, y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín, murió pues Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, es decir, Belén, y erigió Jacobo un pilar sobre su sepultura, ese es el pilar de la sepultura de Raquel, hasta hoy. ¿Se acuerdan cuando estaban con Labán? Y dice, ¿quién se llevó mis ídolos? Y viene Jacobo, y lo primero que dice es, muera aquel, que lleva tus ídolos. ¿Quién lleva los ídolos? Raquel. ¿Quién se murió? Raquel. Uno, nuestras palabras tienen poder, va ustedes, tienen poder, pero si lo vemos espiritualmente, puede ser que nosotros estemos vinculados a algo terrenal, muy fuerte, que lo amamos profundamente, puede ser que sea nuestra Raquel, y puede ser que el Señor te esté amando, a que renuncies, completa y absolutamente a eso, puede ser un hobby, puede ser un trabajo, puede ser una persona, no estoy invitando a quien la mates, sino es a desvincularte, completamente porque no te está permitiendo. ¿Quién es realmente tu primer amor? ¿Quién es realmente tu único amor? cuando dices, yo por esta persona vivo, pero honestamente, honestamente, no porque estamos acá, decir, ah, sí, el Señor, realmente para nosotros, el vivir es Cristo, y el morir ganas, realmente lo que anhelamos es eso, porque el Señor, en nuestro proceso de santificación, nos va a llevar a esto, a enfrentarnos con nuestra Raquel, y decir, bueno, ¿a quién amas más? ¿a quién amas más? Quiero compartirles, otro pequeño testimonio, que me pasó recientemente, y me pegó, realmente me pegó, con Andy y mi esposa, decidimos en, en el año pasado, o antepasado, no, el año pasado, los sábados, la mayoría de los sábados, íbamos a compartir con los indigentes, en Antigua, creo que el Punto Antiguo, hizo un evento en eso, y eso despertó en nuestro corazón, compartir con ellos, y compartíamos con ellos, o sea, sus cumpleaños, sus nombres, les hablamos del Señor, adorábamos, teníamos servicios, hicimos convivios, y todo, la verdad que muy lindo, y yo esta Semana Santa, le preguntaba al Señor, Señor, ¿te pareció bien? ¿Lo que hicimos? Tal vez en cierto grado, esperaba a un, sí, campeón, sos una máquina, y me dice, ¿crees que comunicaste de la mejor manera con ellos? No sé, va a decirme tú, y me dice, ¿quién hubiese sido la mejor persona para hablarles, y que lo hubieran entendido porque se hubieran identificado con ellos? Entonces ya saben, yo muy, 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 muy listo, ah, ah, pues otro indigente, Señor, eso hubiera sido lo más fácil, pero yo no vi ni uno, entonces fui yo, y hubieras estado dispuesto a volverte indigente, y así, así, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué tal le habría dado tu vida por ellos? ¿Qué tal le habría muerto con ellos, de neumonía, con la lluvia? Ahora usted, ¿la verdad que me puse a llorar? Le dije, no, Señor, la verdad que no creo que lo hubiera hecho, la verdad que no, ¿por qué? me dijo, ¿por qué no? Lo que quiero llevarte hoy es, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Señor? Pero, ¿realmente? No, es que yo me dedico todo el tiempo, buenísimo, genial, ¿estás dispuesto a renunciar a todo? Yo los discipulados, tal vez les transmito, como el Señor a veces me habla un poco más fuerte, pero a veces vemos las historias de Pedro, a ustedes, que con su sombra sanaba enfermos, y le digo, ¿cuándo fue la última vez que usted vio que una sombra sanó a un enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que tu sombra sanó a un enfermo? Entonces, solamente, tampoco, ¿por qué? ¿por qué tampoco? ¿Acaso estás minimizando a Dios? ¿Que Él no tiene esa capacidad de hacerlo a través tuyo? Porque dejándolo, todos lo siguieron, dice la palabra de los discípulos, hoy solo, realmente quiero insistirte en esto porque siento que tenemos que dejarlo todo, más en estos tiempos, o sea, ayer en la noche meditando en esto decía, han habido muchos milagros, pero ¿cuántos más habrían si nos mantenemos constantes en una intimidad con el Señor? Donde digan, pucha, esos cristianos realmente tienen poder y nosotros decir es por la gloria de Dios o que tengamos palabra de profecía, palabras contundentes, escuchaba Robert Morris que en un momento dice que había una pareja, un señor súper fuerte, súper musculoso y que el Señor comienza a decirle, mira, anda a decirle de que aquel problema con su papá y como develarle unas cosas íntimas, dice que Robert Morris es como, pero es muy grande, realmente es muy grande, no sé si lo has visto, es muy grande el tipo, la cosa es que al final lo hace, y el Señor cae postrado ante el Señor por ver ese poder, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, pero no va a suceder ciertas cosas si no nos entregamos de lleno a Dios, queremos que Dios actúe de lleno con nosotros, pero no estamos dispuestos a darnos de lleno con Él, a qué chilero, así no funciona, con cualquier relación, con tu esposa, con tus padres, con lo que sea, si no te das de lleno, nos recibís de lleno, no es que Dios no te ame, no es que no quiera dártelo, es que no te estás poniendo en una posición para recibirlo, y la parte me impacta, cuando muere Raquel, porque quiero que analicemos profundamente esto, ¿verdad ustedes? ¿Quién es nuestra Raquel? Puede ser, como les decía, una persona, puede ser una actividad, puede ser un lugar, pueden ser muchas cosas, estoy seguro que el Señor te va a tocar y te va a decir quién es tu Raquel, qué es lo que te está moviendo en tu corazón, y luego, quería compartirles una parte que me pareció lindo, entre la similitud de Raquel, Benjamín, con María y Jesús, el Señor me reveló esto, me pareció muy lindo, Raquel dio su vida por su hijo, hombre de dolores le puso, Benoni, más su padre, lo llamó, quiero decirlo bien, Benjamín, que quiere decir, aquel que está a mi mano derecha, aquel que está a mi diestra, y nos damos cuenta cómo Jesús dio su vida para la vida de su madre y comenzó como hombre de dolores, pero llegó a ser, estar a la diestra del padre, ¿verdad ustedes? ¿Y quién nos dice eso para nosotros? O sea, dos conceptos que quiero dejarte, uno, ¿estás dispuesto a dar tu vida por otro? Y no forzadamente, ah, entonces me voy a mutilar y me voy a morir, físicamente, puede ser que sí, pero estás dispuesto a sacrificar tus gustos por los demás, ser generoso no es dar un poquito el excedente, lo hemos hablado muchas veces, muchas veces se ha hablado del diezmo económico, pero ¿qué del diezmo del tiempo? De tu tiempo, le das el diezmo de tu tiempo al Señor y entregarnos a ustedes, y entregarnos continuamente y decirle Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ellos porque mi vida está en ti, no es que uno la va a desperdiciar, es porque yo entiendo lo que ha de venir y esta gente sin ti no va a llegar allá y me mueve y hay algo que me duele cuando ustedes se meten a las redes sociales o aún saliendo un poco viendo las noticias cuando vemos todos los ataques contra el cristianismo, todos los temas del aborto, los matrimonios igualitarios que le aman y todas esas cosas, ¿qué hacemos? ¿se nos enciende? ¿de rechazo? no, no sé qué, nos peleamos o decimos Señor, dame gracia, sabiduría para llegar a ellos, ¿cómo le hago? ¿cómo le hacemos Señor? claramente esos son corazones que no tienen a Cristo, perdidos, tratando de anclar hacia algo para tratar de subsistir, si los vemos con misericordia como los vería el Señor, si nosotros analizamos a Jesús cuando Él interactuó en esta tierra, era muy duro con los fariseos, muy suave con los pecadores, así tenemos que ser nosotros, muy duros con nosotros mismos, que somos los hijos de Dios y muy suave con el pecador, no tiene por eso que decir flojo, sino muy amoroso, muy entregado, y nuevamente quiero contarles un testimonio nuevamente que me impactó, mi esposa tenía un amigo, algo chistosa la historia, dos, por supuesto nos compartimos todo antes de casarnos y sabía que ese chavo había querido estar con Andy y me dice mira, es que fíjate que ha estado inquieto y quiere conocer de Dios, entonces yo le dije que te llamara, le dije, mi amor, te estás pasando, el chavo quería contigo, pues tampoco, o sea, tú si me estás llevando a otro nivel de comunión con el Señor, pues o sea, y todavía me dice, de nada mi amor, bueno, la cosa es que recibo a este chavo y comenzamos a hablar, usualmente argumentando, no que el Big Bang, mira que los dinosaurios y la evolución y no sé qué y pasamos varios meses y varios meses con esa discusión hasta que luego me dijo, mira, me inscribí a este retiro, era de otra iglesia, le dije, buenísimo, buenísimo, regresa llorando el retiro, mira, recibí a Cristo en mi corazón y así como, me puse a llorar, súper emocionado y a la semana le dije, mira, sacame una duda, ¿qué fue lo que te hizo clic? ¿qué fue lo que te hizo clic? y yo digo, con mi razonamiento, me dijo, no lo tomes para mal, no fue nada lo que me dijiste, gracias, buena onda, fue que no entendí por qué todas las semanas me invitaras a comer, yo nunca había vivido un amor así, yo ve que así como, eso fue el Señor, porque yo claramente no estaba consciente de eso, entonces, es el amor a veces que ancla a las personas, ese amor incondicional, ese amor de que uno no entiende y ese es el que tenemos que tener hasta el Señor, ¿verdad ustedes? y dejar morir a nuestra Raquel y dar la vida por los demás, pero vincularnos a Él, decir Señor, Tú eres mi todo, realmente eres mi todo y quiero entregarte cada aspecto de mi vida, mis finanzas, tienes el 100%, aquí está, aquí está, o sea, una hora es, ¿cuánto vamos a dar al Señor? Edmén, todo es del Señor, Señor, ¿cuánto me quieres dar Tú a mí? con mi salud, Señor, si Tú me vas a mandar alguna enfermedad, vas a permitir que esté enfermo, que sea que me permita para hablar de Ti, porque tal vez en el hospital yo voy a poder hablar de Ti con aquel médico que no te conoce y cuando me sanes, Él lo va a conocer y si no, que sepa que me fui adorándote con las relaciones, con los negocios, con lo que sea, con el monte que el Señor te ha puesto, ¿verdad ustedes? Entonces, insisto que lo que necesitamos es morir en nuestra Raquel y estar consciente de nuestras palabras de ustedes. Yo me he estado matando, buscando en la palabra, estoy seguro que lo leí en la Biblia y ahora con Google y todo, no lo encontré, estoy seguro que entre ustedes me van a ayudar a encontrarlo porque hay un pasaje que dice en la Biblia de que cuando alguien emite como una declaración sobre la familia y el papá, la cabeza de hogar, lo permite, será cumplida, más si es la rechaza, será descartada y hablaba mucho de las bendiciones como las maldiciones, donde dice, si el papá la afirma, entonces le será dado al hijo, si el papá no dice nada, aunque sea una maldición, le será dado al hijo porque el hombre lo permitió. Lo que quiero decirte es cómo estamos usando nosotros eso en nuestras propias casas, por supuesto, aplica también para las mamás, para las señoras, estamos hablando vida, estamos edificando continuamente analizando un poco el material que hemos estudiado del corazón para ustedes que me parece realmente fascinante, en un retiro de 300, que de hecho este jueves hay 300, para los que quieran, están muy invitados, uno se da cuenta que las heridas usualmente vienen en un momentito chiquito, pum, usualmente no es una gran constante que duró años y años, puede ser que sí, pero de lo que he compartido usualmente fue un momentito, un descuido que el enemigo usó, eso me lleva a que tenemos que estar muy pendientes, muy conscientes de lo que estamos declarando para que ese momentito no es que no llegue porque si no vamos a martirizar, sino llegue en el menor daño posible, si nosotros somos diligentes en estar declarando bendiciones, vida, protección por nuestras familias, por aquellos que realmente estamos tratando de llevar a Cristo, por los discípulos que queremos engrandecer, ellos van a estar cubiertos continuamente, entonces, recapitulemos nuevamente, dice, para sostener la victoria es necesario consagrarme completamente a Dios y enterrar cualquier otro Dios, tener una relación profunda, profunda con Dios, insistir en la identidad y las promesas que Dios me ha dado y estar consciente de las consecuencias de mis pecados. Si pasamos al punto número 5, dice, mantener una perspectiva eterna. Voy a leer algunos versículos de esto porque ahora entramos un poco en la parte de las genealogías que es un poco largo. Dice, entonces partió Israel, bonito, ya no dice Jacob, dice Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Eder y aconteció que mientras Israel moraba en aquella tierra, Rubén fue y se acostó con Vila, concubina de su padre, Israel lo supo. Y los hijos de Jacob fueron doce, hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, después Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Sabulón, hijos de Raquel, José y Benjamín, hijos de Vila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí, e hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Acer. Estos son los hijos de Jacob, renacieron en Padán Aram. Jacob fue padre, Jacob fue a su padre Isaac en Mamre, en Kiriat Arba, es decir, Hebrón, donde habían recibido Abraham e Isaac. Y vivió Isaac 180 años y expiró Isaac y murió y fue reunido a su pueblo anciano y lleno de días. Y sus hijos Esaú y Jacob los sepultaron. Estas son las generaciones de Esaú y brrrr. Usualmente cuando uno entra a estos capítulos de las generaciones, creo que se los comentamos la vez pasada en el capítulo 5 cuando, voy a compartir brevemente con Ronnie, ¿se acuerdan en el capítulo 5 el mensaje que nos decía, ¿verdad? A través de los nombres. Me encanta volver a leerlo y a leerlo porque me hace fascinante. O sea, Dios. ¿Qué pasa si hacemos lo mismo para estas descendencias? Entonces uno se dice ¿qué hay? No hay nada. O sea, ¿puedes ponerlo, traducirlo? O sea, no hace ningún sentido si agarraste toda la descendencia de Esaú y hay un montón de gente. Ustedes me pasé un buen rato hasta tratando de mezclar los nombres. Dije, tal vez uno sí, uno no. Tal vez si mezclamos en el orden que lo ponen, tal vez en el orden del linaje. Tal vez de alguna manera algún mensaje chilero va a salir y no salía nada. Yo le decía, Señor, ¿hay algo aquí o no? Me dijo, no. Tiene mucho tiempo pero no, no hay nada. Y entonces, ¿por qué lo pones? Justamente para hacer ese contraste. Donde esté el Señor hay orden, hay mensaje. Donde no esté el Señor hay desorden, no hay mensaje. La pregunta es, olvidémonos del significado literal de tu nombre, pero si agarramos tu vida y agarramos tu linaje, tu descendencia, ¿qué hay? ¿hace eso un poema? ¿O hace algo sin sentido? Porque si en una frase tenés una frase que sea coherente y la nada, petes una palabra rara, la frase deja de tener coherencia. A lo que voy es, ¿cómo estamos teniendo esa perspectiva eterna de quiénes somos? De cómo, yo pienso en ese librito y quiero invitarlos a hacer el librito de las promesas cuando tus nietos lo van a leer o unas notas en el iPad, como sea, como sea que lo van a leer. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? O, ¿cómo estás viviendo tu vida hoy? ¿Es una perspectiva eterna? El Señor una vez me, me ayudaba para la toma de decisiones. Yo quiero invitar si estás en una decisión, hazte una pregunta, ¿cuál es la perspectiva eterna de esto? Me quiero casar. ¿Cuál es la perspectiva eterna de eso? Ala, es que ella me hace feliz. Si ves, esa es tu perspectiva eterna. Porque según yo, la palabra dice que la perspectiva eterna del matrimonio es poder ser imagen de Cristo y su iglesia y que la vas a ir a mamar y servir para los hombres y para las mujeres que vas a respetar y honrar a tu esposo como se honra a Cristo. Entonces, si esa es la respuesta, dale. Es que me quiero cambiar de casa. ¿Y cuál es la perspectiva eterna de eso? ¿Cuál es? Ala, es que en ese lugar entonces vamos a poder recibir a la gente para hacer una casa abierta. ¿Y vamos a poder honrar al Señor? Ah, va. Dale. Es que quiero emprender este negocio. ¿Y cuál es la perspectiva eterna de eso? Es que Señor, con esto vamos a poder ayudar a Fundaciones y 58. Por eso estoy diciendo que me quedé traumado con lo que están haciendo. ¿Cuál es la perspectiva? Es que quiero estudiar una maestría. Es que quiero estudiar algo. ¿Ok? ¿Y cuál es la perspectiva eterna de eso? ¿Cómo va a impactar eso en el libro de la vida? ¿Cómo vas a poder ser luz en ese lugar? Ah, no, es que parece que con eso voy a estudiar un montón y voy a poder trabajar mejor y voy a ganar más dinero entonces mis hijos van a tener más seguridad. Yo pensé que eso venía del Señor. No vaya a ser que tengamos ídolos escondidos, ¿verdad ustedes? Y me pegaba cuando leía estas genealogías el contraste del final del 35 con el inicio del 36. Es decir, ¿y de quién nos acordamos ahorita? En el primer pasaje de ahí viene el linaje de Cristo. De los sedomitas solo se recuerda de que se viven peleando con los israelitas. ¿Cómo vas a ser marcado tú? Tu descendencia. ¿Cuál es nuestra perspectiva eterna? Aquí quiero tener hijos. ¿Para qué? Es que van a llenar y dicen que es el gozo de la familia. Sí, sí lo es. Nosotros vamos a tener hijos porque el mundo necesita más hijos de Dios entre tanta oscuridad. Y los vamos a llevar y los vamos a liderar para que sean esos hijos de Dios. Yo les digo esto porque tuvimos el privilegio de hacer una confirmación para cuando tuvimos a nuestro pequeño. Yo, o sea, ahí justamente el Señor me hacía estas preguntas de ustedes, pero yo quería hijo porque yo, o sea, tampoco estoy muy viejo, pero yo decía a Landi, el problema no es el primero, es el último. Ya con el último vas a tener como 40 años y ya no va a funcionar bien todo, la fregadera y todo. Y dije, me decía, pero 40 no es tan grande. Le dije, mi amor, cuando tenga 12 el niño yo voy a tener 52. Yo no tengo la energía de tu papá. Y recibimos esa confirmación del Señor que fue bien lindo en nosotros los programas porque la persona que nos dio la palabra nos dijo, ya no se tarden más y veo que el Señor muestra que uno de ustedes dos no quiere. Y nos comenzaron una palabra bien fuerte, bien fuerte lo que ese niño iba a hacer. Dicimos, gloria a Dios porque para eso son los hijos, para que vayan delante llevando la bandera del Señor para salvación de muchos. Y eso quiero declarar hoy sobre ustedes, ¿verdad? Que fuimos creados, fuimos diseñados para llevar salvación a muchos. Pero el Señor te pide que habites en su casa, que habites en Betel y que realmente te consagres a Él completamente y ser esa diferencia porque esto es temporal, realmente es temporal, mételo en la cabeza. Necesitamos vivir bajo una perspectiva eterna. Me salté hasta el versículo 8 y luego en el punto 6 les pongo vivir en relevancia, no solo existir. Y en eso el Señor me mostraba qué va a pasar, yo no sé si les ha pasado cuando dicen hacer planes de vida. Siempre lo comparan mucho con las empresas de la visión y la misión y te dicen bueno, el clásico es ¿y qué quisieras que la gente diga cuando te morás? Soy una buena persona, que soy buena gente y ya. Yo quisiera hacerte ese ejercicio, solo quiero que penses y cuando te morás qué quieres que llegue el Señor de tu vida. ¿Qué va a decir el Señor cuando te vea? Les comparto algo que me decía Antulio, le decía hablando de ciertos amigos y le decía la verdad ¿cómo le vamos a hacer? ¿qué va a pasar cuando yo llegue al cielo y le decir Jesús y aquel mi súper amigo no está acá? ¿qué pasó? y cuando el Señor te diga pues te puse a vos de amigo no sé qué te pasó a vos porque vos eras mi enviado vos eras mi mensajero y no se los digo para hacerlo sentir mal solo es ahorita estamos vivos ahorita estamos en esa tierra aprovechémoslo ¿quién es esa persona que sabes que no tiene Cristo? porque somos especialistas de identificarlos en la familia comencemos en la familia harás discípulos en Jerusalén Samaria o sea te va llevando a ciertos niveles ¿quién es? ¿quién es esa persona? ¿cómo le estás haciendo? no el Señor se encargará mano te puso a ti de familia pero estás orando diligentemente estás sacrificando cosas dándole amor incondicional porque se trata de vivir en relevancia en todo ese linaje eran go a José y María con el claramente tenían el temor de Jehová se requiere de pocos ¿cuánto más podemos hacer si todos solo los que estamos en este salón los que nos están escuchando para tener esa relevancia con el Señor y no existir no se trata de existir el mundo te quiere hacer existir come, dormite haz ejercicio andate viaje tenés hijos chilero todos vivimos a salvar almas todos venimos a una guerra me encanta hasta el último hombre todos venimos a rescatar a esa gente y cuántos días nos vamos a despertar y decir uno más Señor ayúdame a salvar uno más que esa sea nuestra petición continua uno más uno más para Cristo del 9 al versículo 30 los invito a leerlos en su casa no lo vamos a leer y solo recordar otra vez acá venía mucho toda la parte de la genealogía de Saúl y del 31 al 43 habla un poco de los reyes que hubo del linaje de Saúl y quiero terminar con esto Jacob vivía en Canaán y luego se fueron de esclavos a Egipto Esaú se fue a ir a otro lado y tuvo reyes uno se queda entonces ¿cuál era mejor? y solo quiero dejarte con este pensamiento que es el número 7 recordar que es mejor vivir en Canaán en promesa que en seguir en posesión seguir de donde estaban los reyes el Señor te llama hoy a vivir bajo esa promesa bajo ese amor y quiero pedirle si te puedes poner de pie se me acabó el tiempo pero quiero que oremos y quiero que le entreguemos al Señor decir Señor realmente quiero vivir en tu presencia recibir tus instrucciones tener una relación profunda contigo renunciar a cualquier cosa que se esté metiendo en mi relación contigo y salir a tener una perspectiva eterna ser relevante y yo creo en mi corazón que es mejor vivir con la promesa de que estaré contigo que vivir como un rey en este mundo Padre Celestial te damos gracias por este día te damos gracias por este tiempo que nos has permitido vivir te amamos Jesús te adoramos hoy te pedimos que tú nos levantes y que nos lleves a tu casa Señor que podamos ser llenos de tu Espíritu y que tu Espíritu nos limpie nos muestre aquellos pecados nos muestre aquellos ídolos que podemos tener en nuestro corazón y en nuestra casa y así Señor salir porque entonces tus hijos no venimos a estar a la defensiva a solo resolver problemas venimos a estar a la ofensiva a conquistar y ganar almas te amamos Señor te adoramos e invocamos tu santo nombre sobre nuestra vida en nombre de Jesús Amén y Amén